Bueno, yo primero no soy profe, yo estoy en Ingeniería de Telecomunicaciones, me llamo David y la vida da muchas vueltas y finalmente terminé dando clases de apoyo hace 10 años en una academia que finalmente terminé montando yo. En aquel momento que estudié ingeniería descubrí que me gustaba mucho dar clases, pero en este país el profesor no tiene prestigio social por desgracia, no estamos en el caso de Finlandia que todos conocemos, como un profesor es igual de importante que un médico o un abogado o un ingeniero. En este país el profesor es algo peor, en aquel momento no estaba tan bien visto, la nota de corte era bajísima y finalmente terminé haciendo ingeniería. De hecho cuando terminé COU me dijeron cuando yo les pregunté qué puedo hacer con mi vida, qué puedo estudiar, hago ingeniería, hago física, hago magisterio, hago derecho, me decían no, no, magisterio no hagas en la vida, mis propios profesores. La vida, como os digo, me llevó a dar clases y descubrí lo que realmente es mi pasión que es tratar de enseñar a los chavales. Todo esto empezó hace un par de años, yo ya llevaba con la academia 10, todos los días sufriendo las mismas preguntas de mis alumnos, las mismas inquietudes, las mismas frustraciones y viendo que están siempre sobre todo desmotivados y sobre todo pensando que es imposible que aprueben, que es imposible que consigan aprender derivadas o aprender integrales y muchas veces también motivados porque aunque se les expliquen en clase, aunque se lo expliquen en una academia, cuando llegan a casa y tienen un examen al día siguiente, no hay nadie que se lo pueda explicar y afortunadamente ellos tienen internet. Yo cuando era pequeño, cuando tenía, tengo 40 años, más o menos estamos todos ahí, algunos más jóvenes, mucho más que yo seguro, mi ordenador tenía 80K de disco duro, un MSX, no había móviles, mi primer ratón lo toqué con 22 años y soy de una generación en la que cuando tenía que hacer un trabajo de Carlos V me bajaba a la biblioteca, miraba todas las enciclopedias, cogía todas las fotos que podía, con un poquito de suerte, te cortaba la de Carlos V, de la enciclopedia de mi madre, sin que mi madre se enterara, y la pegaba en la hoja. Ahora un chaval no tiene necesidad de hacer eso, va a Google, va a la Wikipedia, entra en Carlos V, corta y pega. Y por esa razón han perdido algo fundamental, que es la capacidad de sacrificio. No porque ellos no la tengan, sino porque no la necesitan. No necesitan esa capacidad de sacrificio porque lo tienen en su casa. Yo habría hecho lo mismo que ellos, cortar y pegar, si lo hubiera tenido en el cuarto de mi habitación. Ellos han nacido con un ordenador, un smartphone, un móvil, una tablet, y a lo mejor necesitan que en lugar de que les expliquemos la caída libre con dos folios por las dos caras llenas de fórmulas, que también es importante saber de dónde salen, les pongamos un vídeo de Felix Bauchenbauer, o como se llame, cayendo desde la estratosfera, y les contemos que es la velocidad terminal y que, aunque se mate, da lo mismo caer desde 100 metros de altura que desde 10.000, porque la velocidad máxima que podrá alcanzar serán siempre 80 o 100 kilómetros por hora. Y aprovechando eso, pensé, ¿por qué no grabar vídeos en mi casa en YouTube? Es lo que puedo hacer, no soy un experto en programación, no puedo hacer cosas como GeoGebra. ¿Por qué no empezar a ayudar a mis chavales para cuando tengan un examen poder resolver una duda de última hora? Y bueno, pues lo colgué pensando que eso encontraría mi madre, mi hermano y otros tres niños más de la academia, y colgué mis primeros vídeos, con mucho miedo, con mucho respeto, con mucha vergüenza, pensando que otros profesores iban a reír, y más pensando que yo no soy profesor, que yo no soy muy ortodoxo, que yo le llamo numeritos a los coeficientes que acompañan a las X, y cosas así que a los profesores que son de física o de química o de matemática que dicen, por favor. Entonces, sé que no era ortodoxo, pero tenía la intención de ayudar, y más en un momento en el que me encontraba que en mi academia mucha gente no podía permitirse una academia porque no tenía los medios para pagar un profesor particular o para pagar una academia incluso, por culpa de la crisis, y había muchos chavales que se quedaban por el camino, precisamente porque sus padres no tenían esa oportunidad. Y dije, vamos a grabar vídeos. Grabé un vídeo, grabé dos, grabé tres, tenían pocas visitas, pero con el tiempo, en pocos meses, dos, tres meses, empecé a recibir muchos comentarios. Y lo más alucinante es que no eran sólo comentarios de Madrid o de mi pueblo, sino que eran comentarios de Panamá, o de Perú, o de Chile, o de muchos otros lugares del mundo. Y poco a poco empecé a recibir dudas y peticiones de otros vídeos, y peticiones de física y de química, y me tocó aprender a hacer páginas web, a hacer edición de vídeo, filmación de vídeo, Photoshop, y un montón de cosas que no sabía. Además de eso, todos los días le dedico 5, 6, 7, 8 horas al día a contestar dudas, a hacer nuevos vídeos, a preparar nuevos vídeos, ayudado por un montón de profesores que entran gratis, sin pedir nada a cambio. Me ayudan, contestan las dudas los unos a los otros. Os animo a todos a que entréis. Y poco a poco, con el tiempo, en dos años, pues Únicos ahora mismo es un canal en YouTube que tiene más de 500 vídeos, tiene 120.000 suscriptores y casi 20 millones de visitas. Me falta el aire, perdonad. Que yo estoy acostumbrado a grabar vídeos de 5 minutos con gente que no me ve porque les pillo solo en mi habitación. Hola, ¿qué tal? Y si no me gusta, paro el vídeo. Y a mí hablar delante la gente... He descubierto que los chavales que pensamos que no quieren aprobar, que no les interesa nada, que no tienen interés por estudiar, resulta que los viernes, los sábados, los domingos, los martes, se pasan toda la noche estudiando, viendo vídeos, tratando de entenderlo, tratando de aprobar, tratando de estudiar. Y lo realmente alucinante es que esa generación que pensamos perdida, que no va a conseguir llegar a ningún sitio, que no tiene interés por nada, de repente sí tiene interés por algo. Lo único que a lo mejor necesitamos, tratar de hablar en su lenguaje, en su idioma y tratar de explicarles las cosas para que ellos realmente las entiendan. Y sobre todo, decirles que es posible, que no tienen que rendirse y que tienen que pedir ayuda a sus profesores y atender en clase lo máximo que puedan, aunque no se enteren de nada, que pregunten y que busquen en internet. Que hay cosas fantásticas, no lo digo por mí, lo digo por millones de proyectos, Didactalia, GeoGebra y muchísimos más. Y que estamos todos en el mismo barco y que no tenemos que dejar que ningún chaval se quede por el camino, sea quien sea, porque puede ser el próximo ingeniero, el próximo arquitecto, el próximo Steve Jobs o el próximo descubridor de la penicilina. ¿Por qué no? Redundando en eso y en el espíritu de sacrificio y de que todo se puede conseguir si te esfuerzas y que no tienes que rendirte. Grabamos un vídeo hace poco, todos mis alumnos, y le voy a poner y espero que os guste. Otra de las cosas maravillosas es que se ha creado una comunidad virtual en la que ya no solo estudiamos mate y les cuelgo vídeos de música y de libros y les regaño muchísimo y les digo que tienen que currar y no trato de resolverles los deberes, les digo que atiendan a sus profes que se vean 20 vídeos y que me envíen todo lo que han hecho paso a paso para que yo les pueda decir en qué han fallado o en qué no. Porque hay muchos que entran en únicos y me ponen una lista de 46 ejercicios y me dicen ¡házmelos! Literalmente. No, no, házmelos no. O sea, ¿qué quieres que de saber de todo esto? Bueno, el concepto de comunidad es muy importante y es algo, en lo que con los nervios no he dicho, más importante que en internet podamos encontrar en la wikipedia toda la información del mundo o que en youtube podamos encontrar cualquier vídeo del mundo, es que internet nos permite comunicarnos y somos el segundo o el tercer lenguaje más común de la tierra, el español, el castellano, somos millones de hispanohablantes y nos podemos ayudar todos muchísimo y yo puedo interactuar y él me ha conocido a mí desde Logroño a Madrid y desde Madrid hasta Perú y desde México hasta... y eso es alucinante. Me dice que os ponga, os pongo el último vídeo que he grabado para que veáis lo que es. Siempre empiezo igual. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Lo vamos a hacer de dos maneras. Primero utilizando una formulita y luego planteando una ecuación. Siempre practicar y practicar y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Y así termino todos. Practicar y practicar y os prometo que aprobaréis. Y muchos me dicen, profe, pero es que he suspendido. Y digo, da igual, lo has intentado. En el próximo apruebas seguro. La idea es que tengan un objetivo y el objetivo es que aprueben, que visualicen que van a meter la falta, aunque luego la manden afuera del estadio, como hizo Sergio Ramos, lo siento por los del Madrid. Y lo más importante es que aunque no aprueben, ese día han conseguido entender algo más, al día siguiente conseguirán otra cosa. Y en eso estamos todos, chicos. Nos podemos ayudar todos juntos. Entrar en Únicos, en Facebook. Por favor, echarme un cable. Si alguna multinacional o alguna televisión quiere apoyar Únicos, me vendrá genial para contratar profesores. Yo no doy abasto a responderle a dudas de todo el mundo. Es imposible. Y por ahora lo estoy consiguiendo. Y son mi niña dentro de la meditación. Papá, ¿tienes hoy 343 dudas que resolver? Digo, sí, hija, pero casi todas esas para decir que se miren este vídeo. Gracias por todo. Chao.